Si estás buscando la fiesta perfecta de quinceañera, no busques más. Boom Tom Casino Hotel puede proveerte con la mejor experiencia y además te ayudarán a organizar tu noche especial. Nuestro salón de 10.000 pies cuadrados está perfecto para presentaciones en vivo y una pista para baile sorpresa o la gran entrada o qué tal el baile entre padre e hija. Ofrecemos comida para el evento. Llámanos el día de hoy y experimenta cómo te podemos dar el mejor precio en tu fiesta de quinceañera en Boom Tom Casino Hotel. Gracias por ver el video.